¿Qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bueno chavales, hoy os traigo un vídeo más en novedad Un vídeo en el que simplemente voy a contaros Cómo va mi definición Realmente cómo la voy a acabar Y por qué la voy a acabar básicamente Y que voy a empezar ya el volumen en el lunes Este vídeo está grabado el viernes De la anterior semana, justo el lunes Vamos a empezar el volumen, vamos a empezar A subir calorías, vamos a empezar a ganar más Poco a poco Es un volumen en el que cojo muchísimas Con muchísimas ganas, es un volumen en el que tenía ya Bastante, bastante ansia Por empezar, porque como sabéis Obviamente llevamos relativamente poco tiempo entrenando Ya se pueden hacer muchas gains De acuerdo, se puede conseguir muchísimas cosas Con las cosas que vamos a hacer y con lo que vamos a empezar a hacer Tanto Porres como yo Entonces necesitamos también empezar a entrenar Más duro, a comer y no sólo Estar en porcentajes relativamente bajos de grasa O estar perdiendo grasa Sino que lo que necesitamos es poner músculo para que las siguientes Definiciones se hagan relativamente más asequibles Y nos veamos mucho mejor Por un lado aclarar que Porres va a seguir en definición De acuerdo, yo voy a empezar volumen, Porres va a seguir en definición Pero básicamente La estrategia de este volumen es Comer, entrenar y descansar Básicamente Vamos a intentar poner mucha masa Realmente creo que se va a conseguir Aunque bueno, habrá que ir viendo Qué tal respondemos Y qué tal van las cosas Evidentemente Va a ser un volumen Muy distinto A los que estamos haciendo Hemos estado haciendo Bueno, he estado haciendo en este caso Hasta ahora Va a ser un volumen Sucio entre comillas Pero limpio Es decir, no va a ser No vamos a ganar O vamos a intentar no ganar tanta grasa Como en el anterior Pero sí que es cierto Que no va a ser el típico Lean bulk En el que ganas Medio kilo a cada tres meses De acuerdo Vamos a ganar peso Vamos a ganar masa Grasa Y esperemos que mucho músculo De acuerdo Va a cambiar nuestro estatus Va a cambiar muchísimas cosas Entonces bueno Lo que me interesa muchísimo Comunicar es que acaba Génesis por así decirlo Lo que ha marcado el inicio De este camino hacia la estética De este camino para buscar Un cuerpo más estético Y empieza otro Otro nuevo ciclo Otro nuevo momento Otra nueva etapa realmente De acuerdo En nuestra vida En muchos aspectos De acuerdo Entonces Aquí lo primero Que quiero preguntar Y para que la gente Luego nos abandone el vídeo Y no se dé cuenta Quiero que me ayudéis A elegir el nombre Tendréis Una vez publicado el vídeo En la pestaña de comunidad Una encuesta Básicamente En la que podréis votar Qué preferís Si preferís Un nombre Qué nombre preferís Básicamente Yo había pensado Metamorsafosis De acuerdo En vez de metamorfosis Betamorsa De gordura Y el gordo gordo Y pues bueno Metamorfosis De cambiar Pero para estar más gordo Pero bueno Habrá otros nombres Entonces votad el que más os guste Y así podemos entre todos Elegir el nombre De esta nueva etapa Va a ser una etapa Que probablemente Tenga muchos más vídeos Que Génesis Porque con Génesis He estado muy agobiado Con los exámenes Y tal Y ahora me quiero centrar Aún más En el canal Y meterle mucha más caña Entonces Evidentemente Yo sigo estudiando Sigo haciendo las cosas Pero voy a intentar Implicarme mucho más En el canal Y subir más vídeos Más contenido Y subir más lo que es Mi dieta Mis entrenamientos Cómo lo estoy planteando Mis sensaciones Mis check-ins Cómo voy cambiando Como tal En cuanto a cómo he acabado Esta definición La verdad es que estoy muy contento Con los resultados Como sabéis Y como podéis comprobar En las imágenes Realmente no es una definición En la que haya acabado En un 3% de grasa Ni en un 7 Ni en un 8 Ni en un 9 Pero es una definición En la que yo lo que quería Ya lo dije Es bajar un porcentaje de grasa Óptimo Para empezar otro volumen Yo no busco un cuerpo ya En el que quedarme Y en el que decir Ok Aquí ya estoy contento Simplemente ir manteniendo Subir poquito a poco No Yo busco crecer Mucho más muscularmente Ponerme mucho más grande Y para eso evidentemente No puedo coger Y estar 7 meses en definición Poniendo en riesgo músculo Con entrenamientos más mediocres No me apetece Y no es que no me apetezca Es que no me lo considero rentable Ya cuando tenga un físico El físico que yo Me sienta muy cómodo Con él Que digas Que esto es lo que lleva Buscando tanto tiempo Que realmente siempre tendrás Más ambición Pero tú sabes Joder Este físico ya me gusta muchísimo Me encanta En ese momento Quizás empezar a hacer Volúmenes más limpios Empezar a hacer las cosas Con más calma Pero hasta entonces Yo lo que quiero es poner Masa, masa, masa Y ir viendo Y ir viendo básicamente Hasta qué punto puedo llegar Entonces como habéis visto En las imágenes Yo he acabado exactamente Mi menor peso Han sido 88 kilos ¿De acuerdo? Para un 89 Y un 90 que mido ¿Vale? 88 kilos Y sí que es cierto Que estaba muy depleto Estaba sin agua Sin glucógeno He hecho mierda Y ha sido empezar Una norma calórica Subir un poquito calorías Y he subido a 91 91 con algo Kilos Entonces ahora mismo Vamos a poner que estoy En 91 kilos A un 89 Es un porcentaje de grasa Que no se podría bajar Mucho más Que se marcara mucho más Los abdominales Este era un físico Mucho más estético Pero como he dicho No me interesa Hemos mejorado mucho En esta definición Y en este volumen Que hemos hecho anteriormente He notado mucha mejora En lo que es La zona del pecho Aunque yo siempre he tenido Un buen pecho En los brazos Ha sido brutal El hombro ha mejorado mucho Sigue estando muy detrás Del resto de mi físico ¿Vale? Pero ha mejorado muchísimo El hombro a mí me cuesta Mucho crecerle Y este volumen Señores Va a pegar la mutada O sea, voy a centrarme Hombro y pierna Van a ser mis focos Mi foco Que va a ser en plan O creces O creces O creces O implosionamos Y nos morimos No queda otra Entonces Muy contento Con los resultados 92 kilos Y realmente Yo no tengo un Quiero estar 3 meses en volumen Quiero estar 10 meses en volumen No Sencillamente Yo me voy viendo Y diciendo Me he pasado ya de peso O venga Me he pasado un poco Pero voy a seguir Quiero forzar un poquito más El crecimiento Etcétera Entonces Va a ser un periodo de tiempo Que va a durar X Y sí que es cierto Que para el próximo verano Sí que me gustaría estar Bastante más rajado Que lo que he estado En esta definición ¿De acuerdo? De todas formas Esto como digo Son cosas planes que tengo hoy Que puede que mañana cambien Y sean totalmente distintos Es decir Puede que hoy Quiera llegar al próximo verano rajado Y dentro de 7 meses Diga Pues es que no me interesa Quiero otro volumen más Para ponerme un poco más grande Y así En 2021 2022 Verme epiquísimo ¿De acuerdo? Al final Como intentamos transmitir Las bestias del mañana Esto es un proceso larguísimo Seas natural Uses química Me da igual Es un proceso que No puedes pretender De un año para otro De dos años Para los dos siguientes Verte ya como Jeff Shade Como tu ídolo fitness Sino que esto requiere mucho tiempo Entonces Que te vas a tener que esforzar Que vas a tener que tener paciencia Y ya sabéis que yo tengo Muy poca paciencia Pero soy consciente de esto Entonces hoy podemos ser una mierda Pero las bestias del mañana Lo que se enfocan es en mañana En cómo va mejorando En cómo cada día son mejores Y eso es lo que estamos haciendo Y aunque haya gente Que diga Bueno pues es que no crecéis O estáis gordos aún Bueno pues lo que tú quieras Yo me veo desde hace un año Me veo hace dos Me veo hace tres Y cada puto año He mejorado más y más y más Siguiendo mi técnica Siguiendo mi forma de entrenar Mi forma de hacer dieta Y ha funcionado genial Y con la gente que hemos llevado Amigos que hemos estado asesorando Gratuitamente Para hacerlo Han cambiado brutalmente Con nuestro puto método ¿De acuerdo? Hay gente No, es súper rajado Quiero estar siempre súper rajado Ganar un kilo al día Perdón Ganar un kilo al año Me cago en la puta Sí, a lo mejor ganas un kilo limpísimo Pero es que eso renta Cuando eres avanzado Cuando tienes Diecisiete años Diez años Ocho años De entrenamiento detrás Ahí sí No te renta ponerte Con diez kilos más de peso Porque de grasa Van a ser igual Ocho, nueve kilos O pongamos que son de grasa Siete de músculo Tres En lo que bajas esa grasa Vas a perder un kilo de músculo Entonces no te renta En cambio Cuando eres joven Cuando llevas poco tiempo Entrenando sobre todo Lo que te renta es Yo que sé Pongámonos Ganas doce De un peso Cinco de grasa Cinco de músculo El resto de grasa Y entonces vas manteniendo Más y más Al final los volúmenes sucios Y es algo que me toca mucho Las narices Y que trataremos seguramente En el canal de las bestias O en el mío Es algo que han hecho Todos los youtubers fitness Que conozcáis O la mayoría Gente Podéis ver Titan Mr. Marquinos Han pasado por volúmenes sucios Bueno Yo Todo el mundo Ha pasado por volúmenes sucios ¿Por qué? Porque cuando eres joven Es lo que renta No te ves bien No es lo más bonito No es lo más cómodo No es lo más estético No gustas a nadie Casi ni a ti Pero es lo que funciona Yo no te estoy hablando De pasar de Pesar 60 kilos A pesar del 120 en 3 meses Te estoy hablando De comer bien De asegurar un superávit De taparte Porque es que la gente piensa Que no, 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 no Yo llevo un año entrenando Como se me ven un poco Los abdominales Yo voy a hacer Que se me vean Durante 7 años seguidos Eso sí He ganado medio kilo de músculo En esos 7 años Pues te lo quedas tú Si quieres seguir Siempre hecho un espárrago Yo no quiero ser un espárrago Yo quiero crecer Y crecer Y crecer Y como digo Como este vídeo también es Tampoco quiero hablar Mucho más Cuentar un poquito Cómo va a estar el plan Una dieta bro De la hostia Va a ser de pollo, arroz Pollo, arroz Esto no es lo más óptimo Para mí es lo más cómodo Vienen muchos cambios en mi vida No quiero plantearme Hacerme recetas súper fancy Súper Madre mía, qué bonita Que la subas a Instagram Y dices Hostia, qué bonita, tío Mira eso Cómo lo has hecho Qué especia es eso Madre mía, qué sexy No, no, a mí me da igual Que se vea feo en el plato Lo que quiero es que me nutra Y que me haga crecer ¿Vale? Va a ser una dieta bro No voy a comentaros nada Porque lo tendréis en próximos vídeos Mira, si es Iniciéis a mi canal un poco Pero eso va a ser una dieta De pollo, arroz Va a ser una dieta limpia Va a ser una dieta muy bonita Y vamos a estar trabajando Por así decirlo Con otra persona Yo voy a estar trabajando Con otra persona De forma emparejada Para que básicamente No me dé tantos caprichos Yo me he dado cuenta Que en el anterior volumen Lo que me pasaba Yo crecí bestial Ha sido un volumen buenísimo ¿Vale? Pero me daba cuenta De que me daba muchos caprichos En plan Hoy me apetece comerme un bollo Me la como Hoy me apetece comerme media pizza Me la como Pero lo que hacía era Hacía toda la dieta Que tenía yo estipulada por mí Y además añadía eso Por tanto tenía un super hábitat Un mayor Y eso no renta En cambio Si tienes a alguien detrás Que te está mirando Que te está diciendo Rodrigo, no cabrón Te estás pasando de peso Pues tienes más huevos Es decir Yo sé de sobra Cómo funciona mi cuerpo Pero también sé que mi mente Funciona de otra forma distinta A mí me encanta comer Y el tener a alguien Que te esté revisando Y que sea como el que te regañe Y que te diga Hijo puta No lo hagas así Ayuda mucho Y vamos a empezar a aplicarlo En este volumen Entonces chavales Si alguno veis empezado Volumen hace poco Vais a empezar Señores, cogedlo con ansia Con pasión Con amadlo Yo ahora mismo estoy súper motivado Tengo la disciplina también Así que ahora tengo que aprovechar Ese push De la motivación Esa droga tan potente Que es la motivación Que te hace durante X tiempo Ponerte a tope Que estoy a tope ahora mismo Pero como digo Va a haber momentos malísimos En los que me vea mal En los que me quiera dejarlo Chavales, voy a darlo todo Espero que vosotros también lo hagáis Porque realmente es algo Que me gusta ver a gente Cuando me comentáis Y me decís Tío, esto está de puta madre Mira lo que he conseguido Mira lo que he hecho No gracias a mí Sino que lo que he conseguido Yo me alegro por vosotros Porque yo he estado en vuestro lugar ¿Vale? Yo sigo sin ser una puta bestia Lo voy a ser Eso puedo garantizarlo A todo el mundo Que esté viendo este vídeo Pero aún no lo soy Pero yo he pasado De un sobrepeso importante De estar con 102, 105 kilos Grasoso Bueno, asqueroso Y midiendo casi 5 o 6 centímetros Menos que ahora Estaba asqueroso Ya subir algún día La transformación física Y sé dónde estáis Y sé lo que estáis sintiendo Y sé la mierda que es Ver esas cosas Entonces yo me siento Súper contento por vosotros ¿De acuerdo? Entonces cogedlo con ganas Como lo voy a coger yo La verdad es que estoy súper Fascinado con lo que se viene Pronto también tendréis Empezaréis a tener Muchos más vídeos De mi dieta De mi entreno Lo que queráis ver chavales Pedidlo en los comentarios Y ayudadme por favor A elegir el nombre De la serie Por así decirlo De vídeos que vamos a intentar hacer Ya sabéis que yo no puedo Traeros la mejor producción Súper edits guapísimos Contratar a un editor Un cámara Mi abuela La del pueblo No puedo Pero voy a intentar traeros Como digo El contenido real Que yo os he traído siempre Las imágenes Las habréis visto durante el vídeo Así he acabado Y a partir de ahí toca construir Yo espero poner mucho músculo Y espero que de aquí a dos años Empiece ya a estar contento O no contento Porque estoy muy contento Con el físico que he conseguido Pero a sentir que he llegado A donde quería llegar Hace tres, cuatro años De acuerdo Siempre van creciendo tus metas Pero sí que es cierto Que yo voy viendo Que me voy acercando más y más A ese objetivo que tenía Desde que empecé De acuerdo Entonces Súper contento Con muchísimas ganas Se acaba Génesis Se acaba la definición Empieza volumen Empezamos a crecer Empezamos a Pues eso A poner músculo encima Grasa también Y Estad atentos a este canal Y al otro Porque se vienen novedades Muy increíbles De verdad Activad la campanita Porque os van a sorprender Algunas de ellas Va a haber cambios muy drásticos En nuestra vida Tanto en la de porres Como en la mía ¿Vale? Juntos evidentemente Y bueno Que se vienen cosas épicas Chavales Nada más Como digo siempre chicos A seguir soñando en grande Chavales Chavales Gracias por ver el video.